qué tal cómo están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora sí vamos a mostrarles imágenes de lo que si tienen disponible la ganadería que siempre les mostramos y en esta ocasión pues nos la comparte la finca la casona de don agustín martínez que todos ya saben verdad queda en apastepeque san vicente hoy estoy dando todo la ubicación donde queda el nombre del dueño y que ya saben que si no tienen el nombre o el número del dueño sólo nos lo hacen saber y nosotros con mucho gusto se lo vamos a proporcionar y si usted ya lo tiene pues puede preguntarle por todo lo que mira aquí en este vídeo y entre otras cosas recuerde que finca la casona es una finca muy completa donde hay vacas novillas toros por supuesto si bien completo por si es lo que está buscando algunos me han preguntado me dicen que quieren todos pues finca la casona lo puede encontrar novillitas vaquillas eso es lo que usted puede encontrar en finca la casona otro servicio muy bueno de finca la casona es que vende embriones y ya saben qué ellos cobran por preñez confirmada a ver cómo lo explico hay quienes por ejemplo hacen el trabajo no diga que sea malo pero esa es como es así se hace se cobra el trabajo completo por ejemplo usted quiere inseminar 10 vacas o ponerles embriones a 10 vacas pues hay que pagar el trabajo en las 10 vacas pero en este caso lo que hace finca la casona por cuenta de ellos es que le hacen el trabajo pero usted va a pagar nada más hasta que se confirme la preñez que si de 10 vacas solamente se le preñaron cuatro pues esas cuatro zonas que usted va a cancelar no no el trabajo completo o por supuesto hay que ponerse de acuerdo que cuidado porque la idea es que salieran preñadas las más posibles tampoco queremos que el veterinario de turno pierda su trabajo verdad o pierde el material o todo lo que tenga que hacer tiempo entonces se ponen de acuerdo que cuidados hay que ponerle a una vaca y quizás pagar la palpación para que vean si están aptas para eso y eso es lo que se va a hacer de hecho hasta donde tenemos los datos es ya cuando la preñez está confirmada se cobran 900 dólares por preñez confirmada esto estamos hablando de embrión convencional si es embrión sexado pues allí vale a mil 200 si lo hablado es lo entendido le parece también puede llamar a don agustín martínez no le parece pues si puede con toda libertad buscar otras opciones no hay ningún problema pero aquí les estamos haciendo saber este servicio con respecto a los encastes que tiene finca la casona podemos comentarle que hay encastes por ejemplo gir con holstein no necesariamente han llegado a ser guirolandos podemos decir f1 gir con holstein a veces no necesariamente fue uno pero es una muy buena combinación para los que quieren la resistencia del gir con la abundancia de leche del holstein también hay gir con jersey también existe ese encaste que tiene aquí finca la casona y el gir con el broncis repito puede llamar a cristian o a mi persona para que les demos el número el contacto de don agustín martínez si no tiene ni el de cristian ni el mío pues ahí en la descripción aparece mi número sino con todo gusto le puede pedir en la caja de comentarios por si usted es primera vez que ve este vídeo pues ahí puede también pedirlo yo con mucho gusto ahí le voy a estar contestando esperamos que disfruten el resto de este vídeo que nos comparte como digo los amigos de la finca la casona y agradeciéndole damos gustín martínez la confianza para poder mostrarse en este canal el salvador en el campo de este vídeo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.